La calle Yupe raya al medio Encuentra a Belvedere el tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún elcón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después La calle Yupe raya al medio Encuentra a Belvedere el tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después